En este nuevo vídeo, sea el episodio 8 de mi miniserie concepto de Jurassic World Campamento Cretácico temporada 5, pero antes de comenzar, te pido por favor que te suscribas, de tu dino like y compartas el vídeo. Si no han visto el episodio anterior se los dejo aquí arriba, y si no han visto ninguno o quieren verlo de corrido, les dejo una lista de reproducción sobre estos conceptos de la temporada 5, además la meta para que haga el siguiente episodio, es de 65 dino likes. Una vez dicho esto, empecemos con este nuevo concepto. Daniel Conn se enoja al ver a su nuevamente tratar de escapar, Brooklyn coge uno de los palos para golpearlo pero él, le quita el palo y la empuja, Kenji furioso se dirige a su padre para pelear con él pero él también lo empuja, además poco después llega Cash con sus habas. En la cueva, los campistas todo preocupado tratan de curar a Jazz de su mordida de raptor, pero ella les dice que primero tienen que ayudar a Ben, Kenji y Brooklyn. May dice que lo harán pero que primero la ayudaran. Aos tres campistas capturados los visita Cash. Kenji pregunta que traman ellos. Cash le responde que muchas cosas, como hacer peleas de dinosaurios, para que todos los ricos vayan a ver sus peleas y ganar millones de dólares, además le dice que humillaran a Jurassic Park y Orlden todos los sentizó, porque ellos tienen más dinosaurios, peleas de ellos, e inclusive la capacidad de controlarlos con unos chips y usarlos como armas para venderle a quien quiera un dinoaureo, ya sea como mascota o hambra, porque con esos controles, cualquiera que lo tenga podría ordenar a su dinosaurio que haga lo que él quiera. Además Cash dice. En nuestra isla hay mejor seguridad que Jurassic World, ya que los habas son muchos más útiles que unos soldados inútiles con uniformes. Nuestros habas pueden vencer a varios dinosaurios. Además hemos logrado clonar un mamífero prehistórico, algo que Ingen no pudo. Brooklyn interrumpe y se burla diciendo que el diente de sable murió, Cash dice que ya lo sabe, en tono enojado, pero le dice que no se preocupe, que ya enviaron a un grupo de mercenarios y dos habas X a buscar los huesos de mamut. Cash manda a unos habas X que se lleven a Brooklyn y a Ben, y le dice a Kenji que elija a quien debe sobrevivir, obviamente Kenji no sabe qué hacer, pero su padre bien y le dice que aún no, que no los matarán así, que los dejarán vivos siempre y cuando sus amigos no hagan más problemas, ya que si lo hacen, los usarán como comida de dinosaurios. Afuera de la isla vemos como no muy lejos un barco con los cuatro mercenarios, y los dos habas X se dirigen a nuestra querida isla nublar. Ahí en la isla, Brand, Dave y Roxy siguen buscando a los campistas. Pero se rinden, Brand dice que de seguro escaparon de la isla y están en un continente, pero ellos dicen que no tiene sentido, que no podrían hacer eso. Dave y Roxy le dicen que de seguro no sobrevivieron, le dicen a Brandon que su hermano fue muy valiente e inteligente, pero que cuando colgó de seguro lo atacó un dinosaurio. Brandon todo triste acepta que su hermano ya está muerto y deciden irse. Tras caminar unos cuantos minutos escuchan que un bote llegó. Van a ver qué pasa y ven a un enorme bote y a cuatro hombres y dos robots. Luego miran arriba y ven a un dron volando. Ellos deciden seguir a los mercenarios. Tras seguirlos llegan al laboratorio, y Dave y Roxy lo reconocen. Escuchan a uno de los mercenarios decir que irá a buscar las muestras y que se llevara el USB que su contacto no les dio a tiempo, que sería Eddie. Al escuar esto, Dave y Roxy se sorprenden mucho al descubrir que uno de sus científicos era como un infiltrado, pero no se sorprenden tanto como cuando escuchan lo siguiente. Escuchan a uno de los mercenarios decir. Ojalá cuando volvamos ya estén muertos esos niños, nos han causado muchos problemas, y para colmo vienen de aquí. Otro mercenario dice que de seguro los Abas X ya los hayan encontrado. Dave, Roxy y Brandt se quedan muy sorprendidos. En el laboratorio, el mercenario encuentra el USB y le pone al dron y este va volando hacia la isla de Mantacorp. Además los otros tres mercenarios entraron y cogieron las huesos de ADN, que por el tiempo está muy mal gastado, pero dicen que el ADN aún estará allí. Uno de los mercenarios se encuentra a un Aba X medio destruido, porque le falta un brazo y se acerca a ver qué le pasó, este se activa y se pone a correr, después escucha unas pisadas y es que un dinosaurio lo ataca y lo devora. Los demás mercenarios ven como el Aba X se va corriendo y cuando los ve se para nuevamente pero notan que ya no está el otro mercenario. Mientras lo van a buscar ven a un gran dinosaurio que los ataca, y por la miniatura supongo que ya sabrán cuál es, si nuestro querido, nerfeado y gran Carnotaurus toro, y es que he decidido que este gran antagonista vuelva. Además ahora mide 4 metros siendo más alto y largo de cuando lo vimos en la primera y segunda temporada. Este ruge y muerde al Aba X herido, además lo destruye pero lo arroja a un árbol porque no es carne. Los demás mercenarios le disparan y tratan de huir, pero toro muerde a otro de ellos. Los otros dos restantes siguen corriendo y le dicen al Aba X que haga su trabajo. Este se detiene y le dispara varias veces, haciendo que este se enoje pero antes que los ataques se va. Los mercenarios escúan unas pisadas mucho más fuerte, y se trata de Rexy. Rexy ruge y se come a otro mercenario, para poco después destruir al Aba X con poca dificultad. Dave, Roxy y Brandon los están siguiendo y ven como solo queda un mercenario, que está a punto de ir a su bote pero Rexy lo devora antes de que pueda llegar. Después de esperar un rato, se dirigen al bote y tratan de conducirlo, al intentar un rato lo logran y se dirigen a la nueva Ilse y no saben en donde está, pero con un poco de la ayuda del guión aunque es algo justificado, encuentran un mapa en donde indica en donde está, y el pie os dio acaba con Bumpid cepiéndose de ellos o algo así. Y bueno gente, espero que les guste este nuevo video. No olviden de activar la campanita de notificaciones, dar su dino like y suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima. No olviden de activar la campanita de notificaciones,